ensalada sencilla para sorprender a tus invitados fácil, económica, rápida y buenísima para esta ensalada hacemos un camino en el medio de rúcula y escarola alineada con vinagre, aceite y sal también utilizaremos endivia un rulo de cabra y una granada el rulo de cabra lo hemos puesto de esta manera cortado a trozos y en el medio hemos puesto la granada y ahora la naranja para decorar la hemos adornado con naranja por arriba arriba del rulo y en un costado hemos puesto jamón jamón de pata negra dos trocitos ya tenemos preparado una ensalada para invitados en el próximo vídeo enseñaremos las propiedades de los alimentos en este en este concretamente es el maíz que tenemos en la portada las estimas que sirven para misionar una persona que orina poco si toma las estimas del maíz misiona mucho más hasta actuar la vesícula biliar y el limón por su acidez ya sabemos que el limón es muy beneficioso para el organismo que sirven y Gracias.